Muchísimas gracias, reitero el agradecimiento por los medios que se han animado a venir a este encuentro, rueda de prensa un poco informal o diferente formato que queríamos hacer como un encuentro y charlar con el motivo de los 100 días de este nuevo gobierno de Arona y el formato pues va a ser un poco, voy a hacer una introducción a Grandes Rasgos que ya se les ha entregado un dossier con las acciones y con el trabajo que ha realizado este gobierno desde las diferentes áreas y un poco pues dejaremos abierto a participar y las preguntas o los medios que quieran cuando tanto Clari como Dacil intervengan dando a modo de resumen y a modo de un poco la visión que hemos tenido en estos 100 días y el trabajo que se ha realizado y las prioridades. Por lo tanto pues nada, voy a comenzar yo haciendo un poco una introducción de marcar las prioridades que hemos tenido en este gobierno cuando empezamos en el 17 de junio en un pacto como saben de tres partidos que conforman el actual gobierno con los 14 concejales que están aquí acompañándonos, por lo tanto también pueden hablar con ellos sin ningún problema de alguna cuestión que quieran conocer en concreto. Lo que queríamos establecer desde el primer día era, como habíamos dicho, era abrir las puertas del ayuntamiento y que la ciudadanía por fin se acercara y cambiar el clima que existía hasta el momento y poder recibir no solo a la ciudadanía sino a los diferentes agentes, diferentes asociaciones, diferentes administraciones, por lo tanto una de las acciones a destacar han sido las casi o más de 300 reuniones que se han mantenido desde las diferentes áreas y desde la alcaldía y desde el ayuntamiento de Arona desde el 19 de junio, que entre yo en un primer momento como alcaldesa y luego incorporándose el resto de concejales al gobierno. Por lo tanto ese primer paso era fundamental para darle operatividad al ayuntamiento, tanto reuniones con vecinos, con colectivos, institucionales y reuniones internas para la gestión. Y era fundamental crear las bases para estabilizar, analizar y mejorar tanto el ayuntamiento como las dos principales áreas o los principales temas que hemos dado prioridad en los primeros pasos, que era la parte presupuestaria y la parte del personal, del funcionariado y de los recursos humanos de todo el ayuntamiento y de los patronatos. Por lo tanto estas reuniones no solo atienden al vecino, a las asociaciones, a las administraciones y cómo vamos a trabajar de cara al mandato que tenemos por delante, sino también a establecer y a conocer en profundidad esa situación que nos hemos encontrado para darle a la estructura a la administración sea una herramienta eficaz, eficiente y operativa. La situación que nos hemos encontrado en el ayuntamiento de Arona, como saben, pues ha sido complicada, sin presupuesto, con carencias de personal, con muchas dificultades que suman a la complejidad de nuestro municipio, lo que ha hecho que hemos empezado a reunirnos y a conocer de manera profunda e intensa cómo estaban las áreas y cómo estaba la estructura municipal para poder darle solución y prioridad a lo que luego les voy a comentar. Las tres fuerzas políticas venimos sobre todo con un mismo objetivo y a trabajar y a mejorar la vida de los ciudadanos y a recuperar el liderazgo que tenía Arona. Sobre todo velar por la prosperidad del municipio sin entrar en ningún conflicto ni queremos entrar en nada, sino caminar hacia adelante y trabajar y luchar por esto. Por lo tanto, voy a lanzar dos reflexiones a título personal y las dejo ahí porque es lo que yo he querido ver en estos 100 días de mandato, que se ha hecho un trabajo intenso y se seguirá en la misma línea para, sobre todo, darle estructura y fortaleza a la corporación. Y la primera reflexión es sobre el trabajo en equipo, que sabemos todos que es duro, pero nos mantiene alertas y motivados para no perder el objetivo final que tenemos todos, que es luchar por y para Arona, que recupere, como decía antes, el liderazgo. Yo estoy muy contenta y orgullosa y satisfecha con el equipo de gobierno, con los 14 miembros que formamos, las tres fuerzas políticas que hemos firmado este pacto, porque, por supuesto, que tenemos incluido diferencias que podamos tener, pero eso lo que nos hace es más fuertes y, sobre todo, nos mantiene motivados para mantener el alto nivel que nos hemos marcado desde el primer día para que este ayuntamiento, por fin, consiga esos objetivos que se tienen y que se han lanzado hace mucho tiempo. Y, por otro lado, una frase que escuché de contratar a un nuevo gerente o un nuevo equipo de dirección para una empresa, para una institución, es confiar en soluciones, no en excusas del pasado. Por lo tanto, si lo aplicamos a este nuevo gobierno, a este nuevo equipo, a la nueva alcaldesa que les habla, es que queremos dar soluciones y mejorar la situación, no enroscarnos en lo que ha pasado antes, pero sí aclarar las situaciones del por qué estar, ser transparentes y dar información, no solo en este caso a los medios, sino a la ciudadanía, que es la que tiene que conocer esa información. Por lo tanto, nuestra postura es de colaboración con la oposición, por supuesto, porque representan también, pero no vamos a enroscarnos ni en ningún conflicto, ni queremos perder tiempo con este tipo de cuestiones, sino seguir la línea del trabajo. Como les digo, son muchas áreas. El otro punto, solo que para terminar y prolongarme mucho, es la herramienta del plan de mandato que estamos elaborando y estamos trabajando desde todas las áreas y desde el ayuntamiento para marcar eso que marcamos en el pacto de gobierno inicial y que establecerá la ruta, la guía de trabajo de los próximos años y las prioridades para conseguir objetivos efectivos y que eso se traslade a la ciudadanía, se traslade por diferentes redes de transparencia y participación ciudadana e información e iremos poniendo cómo vamos consiguiendo, en qué porcentaje está, en qué punto está esos proyectos y si no se consiguen, el por qué no. Voy a dar la palabra ahora a mis compañeras y nada, simplemente lo que queremos resaltar es que tenemos muchas ganas y es la motivación principal de este gobierno que Arona crezca, que Arona mejore, que Arona sea un municipio referente y nosotros estamos, el equipo de gobierno estamos para conseguirlo y para ello, o sea que gracias por venir, le paso la palabra creo que a Clary primero y luego Dacil y después abrimos a preguntas y a cuestiones que puedan surgirles. Muchísimas gracias. Destacaría pues eso, ¿no? La situación cuando llegamos, lo que nos hemos encontrado en el ayuntamiento, pero ya nosotros no queremos hablar de excusas, sino de soluciones, ¿no? Entonces todos estos 100 días lo que hemos estado es trabajando pues para buscar soluciones a la problemática que presenta nuestro municipio, que es muy diversa y muy compleja. Sabemos todo el trabajo que tenemos por delante, pero yo creo que desde el primer día que tanto Dacil como Fátima y yo nos sentamos para comenzar a hablar de la posibilidad de un acuerdo de gobernabilidad, teníamos clarísimo una cosa, que es que nosotras venimos aquí a trabajar. Yo creo que ya la gente está cansada de peleas y de trifulcas políticas que ha sido la tónica en estos últimos años. Tenemos que dar respuesta a los graves problemas que tenemos en nuestro municipio, que son de mucha índole, y el esfuerzo que estamos haciendo ahora es precisamente ese, ¿no? El de dotar al ayuntamiento de las herramientas necesarias pues para conseguir todos estos objetivos que nos hemos propuesto dentro de ese acuerdo de gobernabilidad que hemos firmado. Es lo que estamos haciendo. Hay muy buena relación entre las tres fuerzas. Nosotros no somos rivales, somos compañeros que hemos firmado un pacto y eso lo tenemos clarísimo. Y ahí vamos a estar apoyándonos unos a otros porque el objetivo final no va a ser todo que dar respuesta a la ciudadanía que lleva mucho tiempo pues pasándolo mal por todos los problemas que han habido en este municipio. Bueno, es igual, ya estoy terminando. Y bueno, ahora pues nada, estamos aquí a disposición de ustedes para intentar dar respuesta pues a todas las cuestiones que nos quieran plantear y nada, que muchas gracias de nuevo. Nosotros lo que venimos a es a trabajar por Arona, a hacer una Arona nueva, de futuro, una Arona en la que se recupere la confianza, la confianza no solamente vecinal, sino empresarial e inversora en este municipio que nosotros queremos que salga adelante. Nosotros priorizamos las demandas y las necesidades de nuestros vecinos y vecinas que es realmente lo que esperan también de nosotros. En el momento que nosotros nos sentamos para hacer este plan, este pacto de gobernabilidad, pues cada una tenía sus programas, obviamente tenemos nuestros programas y realmente hicimos un programa común, un programa en el que no hubieran siglas, sino que la única sigla que apareciese fuese precisamente a Arona, nuestro municipio. Y la verdad es que había muchas coincidencias, había muchísimas coincidencias porque yo entiendo que nuestro objetivo es mejorar las condiciones que tenemos en nuestro municipio y que la gente recupere esa confianza en la gestión política. Sí es verdad que nos hemos encontrado, como han dicho las compañeras, situaciones complicadas en cuanto, fundamentalmente en cuanto a la falta de personal. Yo personalmente en el área de promoción económica sí que tengo mi buen equipo y además pues va todo rodado porque tenemos esa experiencia, pero en turismo realmente no tengo personal suficiente, de hecho solo me encontré con una persona un poco para ayudarme a lo que es elaborar un plan de una hoja de ruta y ahora estamos ya trabajando para hacer un equipo bueno que nos ayude a sacar adelante el proyecto que tenemos en concreto para el área de turismo que entiendo que es un área fundamental en un municipio en el que el sector turístico es tan importante. Así que bueno, yo creo que lo importante es que ustedes hagan las preguntas que quieran realizar y podamos responderles y bueno, encantados de estar aquí con ustedes. Por ejemplo, usted habla de que falta personal en servicios sociales o bienestar comunitario creo que se llama ahora, había también problemas a la hora de entregar subvenciones después del COVID, había temas de personal para realizar los expedientes como manda la ley. Yo no sé si algún día vamos a saber cómo estaban las arcas, lo que es, no ahora digo, sino hacia adelante, ver cómo estaba el tema del dinero porque entiendo que corresponde la situación actual a lo que se hizo detrás, digo yo. Se sabe, sabemos en el punto en el que desde que entramos es donde está porque no se ha gestionado el presupuesto, no ha habido planificación ni gestión presupuestaria desde hace tres años. Entonces, una situación de parálisis, de falta de pago al día, de proveedores, de empresas y demás. Todo es un poco una rueda, si hay falta de personal y la gestión administrativa pues tiene sus tiempos, se retrasa. Evidentemente, está fiscalizado el ayuntamiento como todos, o sea, no hay ningún tipo de duda al respecto, pero sí es verdad que ha habido una falta total de gestión y planificación por eso. No han habido los mecanismos que deben haber de presupuestos, de contratación y demás mecanismos de las áreas que funcionarían correctamente o se hubiera invertido o se hubiera gestionado si hace años pues esto no se hubiera hecho una costumbre, ¿no? Más que un fallo puntual de algo como la pandemia o lo que sea, o la ruptura de gobierno que hubo hace unos años, pero es una situación que ha dejado bastante tocado a la situación actual, ¿no? Las cuentas son públicas, vamos a ver, en ese sentido no hay problema, el problema es que estamos trabajando con un presupuesto prorrogado tres años, tuvimos la oportunidad en su momento cuando se elimina el techo de gasto de hacer esas inversiones necesarias para el municipio y no se hicieron porque no había voluntad y no había capacidad de gestión. Nosotros en julio del 2021, si mal no recuerdo, en pleno, con toda la oposición, un trabajo de toda la oposición se presentó un proyecto con 39 ideas, 39 necesidades de este municipio y no ha habido voluntad de poder sacarlos adelante. Eso hubiera ayudado muchísimo no solamente a la hora de poder dar respuestas a las demandas de los vecinos, sino de utilizar esos remanentes y que cada año con un nuevo presupuesto se pudiera gestionar y poder utilizar ahora. Nosotros estamos ahora a la esperanza de que se vuelva a poner o no ese techo de gasto. Si se pone ese techo de gasto estamos muy limitados. Si se hubiera hecho la gestión correspondiente hubiéramos tenido muchísimo más margen de maniobra para poder responder a esas necesidades. Muchas veces no es la voluntad del político sino la capacidad que te deja una herramienta como es la de un presupuesto en un municipio. Son necesidades vitales en el funcionamiento. Obviamente también el tema del personal, recursos humanos, son fundamentales también para poder sacar adelante todos los proyectos que queremos sacar. Pero es que yo digo no es remitirnos ni a lo que hemos encontrado ni a lo que se ha hecho anteriormente. Yo creo que debemos poner un punto seguido y decir vamos a tratar de avanzar y de tratar de dar respuesta. Pero si es verdad que tenemos que poner de manifiesto que lo que hay y lo que tenemos es con lo que tenemos que agarrar. estamos trabajando muy duro para poder tratar de equipar correctamente las áreas y tratar de dotar de ese personal las áreas para poder avanzar correctamente porque lo que sí queremos es que todo sea correcto según normativa y que que el vecino o la vecina vea que hay un movimiento. Yo creo que ya se respira ese cambio. Yo creo que hay un poco más de ilusión en las calles. La gente está muy decepcionada pero yo creo que con el trabajo que estamos demostrando y que vamos a seguir demostrando la gente va a recuperar esa confianza tan necesaria en nuestro municipio. Quiero puntualizar que aparte de eso hay muchísimas cosas que se han hecho que son materializadas, eventos, hemos retomado eventos de promoción económica culturales de juventud del área de fiestas del área de vamos de cultura de deporte de servicios públicos hemos hecho acciones de seguridad hemos hecho muchísimas acciones que en tres meses creo que estamos muy satisfechos del poco tiempo y de la mucha visibilidad que hemos estado presentes en muchas instituciones en muchos actos que hemos retomado el contacto de que se tenga en cuenta Arona de que Arona es muy importante para la isla para Canarias y lo que estamos es en esa vía de darle presencia de darle importancia de que los vecinos se sientan orgullosos también de las personas que los representan y de que estamos para y por ellos y que queremos dar ejemplo y estar a tope para que por fin en poco tiempo se vean todas esas necesidades cubiertas que llevan tanto tiempo demandando y que nos trasladan por eso hemos marcado esas prioridades y ese tema presupuestario y todo esto de gestión que está muy bien pero que también tenemos un dosier entero de que todos los concejales han hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo porque se vea realmente materializado esas acciones y no solo de gestión administrativa que no se ven tan rápidamente pero sí de obras desde urbanismo desde pues todas las áreas de mayores de servicios sociales hay otras áreas que no son tan fácil visibles pero que son fundamentales y las que se trabajan desde dentro como es Hacienda y Recursos Humanos y bueno estamos la verdad que bastante satisfechos por eso era importante hacer este encuentro y que realmente es una semana complicada porque encima con la investidura coincidió con todo y la verdad que bueno nos hubiera gustado pues otra convocatoria a lo mejor pero era importante estar era importante ser transparentes y mostrar y contar facilitar también la información se les hará llegar a todos los medios y nada eso en definitiva así que les quería preguntar cómo marcha el plan general la tramitación si se marcan sobre todo algún plazo a la hora de poderlo sacar adelante está está el área de urbanismo trabajando para retomar la situación que desconocíamos antes de entrar al gobierno en qué punto estaba la tramitación y el documento del plan general que estaba licitado y estamos ya encima de eso desde el primer momento como una de las prioridades del área y junto con otras que también tienen que salir que es la importancia de la ordenación del territorio en Arona con diferentes planes parciales como es el del Mojón que está en tramitación de convenio también el parque La Reina Cho y otros planes así como también darle estructura y darle fortaleza a un área tan importante como urbanismo y también tiene muchísimas necesidades de personal de dotarlo de fuerza porque es vital y no podemos prolongar ni dilatar más en el tiempo una cosa tan fundamental como no solo el plan general sino todo el resto de cuestiones importantes que mueve que es la regulación de actividades del uso del espacio público etcétera etcétera y no voy a detallar lo que supone ese área que seguramente saben perfectamente pero evidentemente hay una hoja de ruta marcada bien por la concejalía y por el área y son prioritarias por supuesto no tenemos tiempos establecidos si tenemos queremos tener un objetivo ambicioso pero que todavía no podemos tampoco adelantar mucho por arriesgarnos a que no a que sean falsos titulares o sea que no no vamos a sino a estar en eso iremos informando de los tiempos e iremos informando por supuesto de todos los pasos que se den tanto en el plan general como en el resto de actuaciones urbanísticas parece que se está notando el cambio la gente también está muy desconfiada es normal los políticos no tienen la fama de engañar a la gente de falsas promesas no yo no yo por supuesto que no no me gusta engañar pero a lo que voy no es fácil digamos que el retroceso que ha sufrido nuestro municipio no ya es tancamiento sino retroceso hemos perdido mucho liderazgo en muchos ámbitos Arona se habla últimamente bueno últimamente pero hace algún tiempo pues por malas noticias y lo que queremos cambiar es eso es pues no sé desarrollar un trabajo que permita que este municipio vuelva a ser lo que era porque tiene mucha potencialidad porque Arona puede ofrecer de todo porque es que no tenemos problemas económicos tenemos un presupuesto de más de 100 millones de euros es cierto que tenemos problemas de gestión porque no disponemos del personal que necesitamos para que eso se desarrolle y bueno no obstante yo sí creo que la gente se está empezando a notar un cambio las cosas no se pueden hacer en 100 días lo que no se ha hecho durante muchos años y hablo de muchos años más atrás pero bueno estamos trabajando para que eso cambie y creo que esa es la actitud que debemos de tomar sobre todo lo que apuntaba la compañera Fátima al principio de abrir las puertas del ayuntamiento al vecino que es algo que no se ha hecho en los últimos años y yo creo que eso es muy importante porque la gente tiene que entender que estamos allí para trabajar al servicio de ellos del ciudadano y tanto nosotros como los trabajadores del ayuntamiento eso no debemos perder ese norte no podemos cerrar las puertas y no atender a la gente de ninguna manera sino todo lo contrario nosotros transmitimos esa ilusión y creo que la gente lo está notando pero por supuesto también habrá gente eso desconfiada o gente que no está de acuerdo con el nuevo gobierno como todo y habrán críticas pero evidentemente yo mayoritariamente tengo que decir que tengo la suerte de que hemos recibido y por parte de todo el equipo yo creo que mucho cariño mucho ánimo mucha ilusión mucha confianza y creo que como a veces cuando la responsabilidad de asumir eso de confiamos en que ahora por fin realmente las cosas cambian y eso es lo que venimos a proponer el cambio y cambiar las maneras de hacer las cosas de poner ilusión y compromiso y ganas y trabajo y creo que eso se nota y la gente por lo menos a nosotros o a mí la percepción que yo tengo es muy buena muy positiva nos transmite mucho cariño también paciencia de que saben cómo está la situación y que saben que en dos días no podemos arreglar ni solucionar todos los problemas ni se va a solucionar a corto plazo todas las cuestiones pero por lo menos escuchar y atender y dar las explicaciones que se deban y eso la gente lo agradece entonces eso es importantísimo yo creo que yo también como ciudadana cuando no me dedicaba a la política es lo que pedía tampoco la gente exija que todo se funcione correctamente que todo se arregle ya pero sí que por lo menos se explique se informe que sea transparente que dejen a la gente participar que opinar y quejarse de lo que se tengan que quejar y solucionar en la medida de lo posible todo lo que lo que se demande y lo que no se pueda pues evidentemente trabajar en ello para ver qué soluciones se le están o sea que las sensaciones son buenas positivas y la verdad que nosotros nos transmiten eso les quería preguntar por una cuestión ayer el diputado del común decía que el problema de la vivienda es el problema social más grave que hay actualmente en Canarias y en el sur incluso todavía más agrava la situación por el alquiler vacacional por la falta de vivienda pública por la acción de los fondos buitre los alquileres no hace falta decir que están imposibles las ventas ya ni se plantean qué análisis hacen ustedes de esta situación cuánto de preocupante es la realidad que afecta a tantos vecinos aquí en el sur y concretamente en Arona nosotros nos reunimos hace poco con la patronal con Osotel y con los sindicalistas de base y justamente planteaban ese problema esto es un problema no es que venga de ahora es un problema que se tenía que haber tratado hace tiempo se tenía que haber planificado porque nos encontramos ahora de bruces con una problemática que es muy difícil de solventar a corto plazo a largo plazo a medio plazo sí que podemos tener soluciones pero a corto plazo inminentemente es que no es igual que el tema de las carreteras de la autopista de esas colas son problemas que se tenían que haber planificado con tiempo cuando nosotros hablando también del tan general el tan general es la herramienta que nos va a permitir también hacer el modelo de ciudad que queremos para Arona y el modelo de ciudad es un modelo en el que se invierta en el que crezcamos en el que tengamos una Arona de futuro pero claro ¿cómo planificamos una Arona de futuro si no tenemos tenemos en cuenta esa planificación previa que necesitábamos para poder estar donde queremos estar? es muy complicado los empresarios me manifiestan especialmente lo que es los empresarios de restauraciones tolería me manifiestan el problema porque en tanto en cuanto no pueden planificar los horarios de trabajo por ejemplo los turnos si te viene una persona que viene de ICO todos los días a trabajar tú no le puedes poner un horario de mañana a las 5 de la mañana y otro a las 11 de la noche ahora hay partido ya es complicado con el personal que tiene entonces el personal que está cercano a lo mejor lo están poniendo para esos turnos partidos y el personal que está más lejos pues unas jornadas más adecuadas entonces es un problema gravísimo que tenemos porque habiendo personal en nuestra isla si es verdad que las necesidades que tienen ahora mismo la restauración de la restaurería es brutal nosotros estamos trabajando también para el tema de la formación nosotros no tenemos competencia de empleo a nivel municipal pero sí que podemos trabajar en el fomento del mismo estamos trabajando también en la formación de la formación adecuada que nos trasladan los empresarios que necesitan para captar esos recursos humanos tan necesarios también en otros ámbitos no solamente la administración pero sí son problemas que entiendo que tenían que haberse planificado con tiempo o sea no podemos plantear decir atraer inversiones a nuestro municipio una vez pues se puedan ir resolviendo las situaciones en nuestro plan general si no tenemos solucionado ese problema porque tú imaginas que empiezan a hacer obras ahora mismo aquí en el mojón famoso mojón empiezan a hacerse obras vienen cientos de personas a trabajar y ya nos encontramos no solamente con un problema habitacional de vivienda sino también un problema de colapso en nuestras carreteras es complicado yo siempre digo nosotros acabamos de llegar ciertamente contamos con cierta experiencia que eso nos va a ayudar también a poder tomar las decisiones más correctas porque necesitamos pensar y crear proyectos reales reales desde la cercanía con el vecino y la vecina pero claro también nos encontramos con casuísticas problemáticas que es muy difícil hombre que tenemos muchísima fuerza que además tenemos equipo tenemos un equipo de concejales que yo tengo que decirlo y lo repetiré continuamente pero no solamente los concejales sino personal de confianza yo creo que el ambiente que se está respirando en este ayuntamiento es yo creo que muy positivo y la gente lo está notando y vamos a poner toda la carne al saludo para poder tratar esos problemas pero bueno que tenemos que tener paciencia porque todo esto no es fácil y uno de los problemas que tenemos es ese pero ese problema viene además seguido de otros muchísimos más que tenemos que solventar y evidentemente a la noche a la mañana no lo podemos hacer solo lo de vivienda aclarar que no es nuestra competencia pero si estamos desde el momento uno en el área de vivienda bueno nos hemos reunido también con la parte de cabildo que tampoco es pero está tomando acciones para poder solventar en la medida de lo posible a corto plazo y también con vicepresidencia que me he reunido con Manolo Domínguez para trasladar esas cuatro o cinco competencias que son de gobierno y que vamos a estar insistiendo para que le den en la medida de lo posible con el área de urbanismo y con el área de vivienda nosotros desde nuestra responsabilidad para facilitar suelo o lo que sea necesario lo antes posible pero es verdad que hay que activar otros mecanismos que también es responsabilidad de ellos como el tema de la regulación de la vivienda vacacional o otras cuestiones que puedan facilitar los alquileres sociales o determinadas cuestiones que puedan solventar ya a corto plazo o a medio plazo en parte el problema tan grave de vivienda que se acentúa en zonas como Arona o destino o zonas muy turísticas que abarcan pues esa gran masa de mano de obra que tenemos aquí en el sur de la isla en la comarca por lo tanto es un problema que como bien dice pues de planificación que no se ha gestionado y no se ha no han hecho previsiones reales de esta problemática que llega ahora al límite entonces eso eso estamos por supuesto insistiendo en que todas las administraciones involucradas den soluciones y nosotros del área de vivienda también viendo opciones que podamos tomar a nivel municipal valorándolas ya para ver si lo antes posible podemos poner a disposición viviendas de las personas buenos días respecto a los residuos a la limpieza los contenedores el horario dispar que hay por parte de mucha gente que lo pone a la hora que le apetece sobre todo aquí en los cristianos que es la zona que yo más me muevo las isletas están todas desforzadas en ocasiones ni se usan los contenedores y me gustaría preguntarle si tienen previsto hacer algún tipo de acción para evitar a la señorita Clarice si lleva razón lleva razón es verdad que junto con la la seguridad limpieza y vivienda que apuntábamos ahora mismo es uno de los temas que más nos preocupan en este municipio nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo por ejemplo es trabajar para detectar dónde están esos puntos negros que son espacios donde hay una serie de contenedores que se acaban convirtiendo en vertederos es verdad que todo esto pasa yo lo tengo clarísimo por la educación quizás ya los que somos más mayores nos va a costar adquirir esos hábitos de buenos ciudadanos porque lamentablemente es así y tampoco podemos tener un policía en cada esquina velando porque se cumpla con esas ordenanzas de buen uso y de gestión de los residuos entonces en primer lugar pues es eso es detectar exactamente dónde están esos puntos estamos en constantes conversaciones con la empresa yo misma me estoy desplazando un día a la semana me voy recorriendo todos los negocios en torno por ejemplo aquí en los cristianos que tenemos en la parte de Santa Amalia que eso estaba que daba pena estamos haciendo una serie de cambios y siempre de la mano de los comerciantes y de los empresarios de la zona para que se tomen las decisiones que sean al gusto de todos nunca va a llover al gusto de todos porque todos nos quejamos de que no hay limpieza pero luego tampoco queremos que nos pongan los contenedores cerca entonces estamos haciendo ese esfuerzo como duplicando los turnos las frecuencias a la hora de pasar a hacer las recogidas pero yo creo que lo más importante una de las patas más importantes por la que nosotros vamos a trabajar es en eso precisamente en volver a hacer esa pedagogía ciudadana en la calle con el ciudadano con el empresario para que entienda que el ayuntamiento no puede tener mil personas trabajando en limpieza y que tú llegues y tires la basura cuando te apetezca donde te apetezca o vas en el coche y la lanza si cae bien si no o no ni siquiera se molestan en abrir el contenedor sino ponerlo encima y el contenedor vacío o sea y ya todo el que llega piensa que está lleno o sea se dan esa serie de cuestiones y bueno de hecho hace poco también tuvimos una reunión junto con el compañero de educación vamos a trabajar muy duro en los colegios con los más peques para que se conciencien sobre la importancia de que entre todos mantengamos la limpieza en nuestro municipio a fin de cuentas todos vivimos de la imagen somos un municipio turístico y no nos podemos permitir pues ver ciertas cosas igual que el núcleo los núcleos de las medianías donde hay puntos que son pues más sucios como puede ser la parte del fraile o en la zona de las galletas pero bueno por ese trasiego de gente que hay también hay más personas son núcleos más poblados en el área de medio ambiente y servicios públicos vamos a hacer una apuesta muy firme muy firme por la contratación de inspectores de servicios porque si bien las empresas tienen sus propios mecanismos estamos hablando de todo bueno en este caso de recogida de residuos de más de cerca de 300 operarios trabajando en la calle y las empresas pues tienen sus mecanismos de inspección y de control de que se cumple y tal pero el ayuntamiento tiene que estar ahí también velando por porque esto sea así y bueno hay mucho trabajo que hacer pero bueno yo creo que estamos dando los pasos más importantes que es sentar las bases pues para que este servicio funcione de la mejor manera posible pero si es importante que el ciudadano se dé cuenta que si su colaboración como dice el dicho no te pido que limpies pero no me ensucies simplemente eso o respeta los horarios a la hora de depositar y ya iremos aumentando la frecuencia poniendo contenedores aquí o allá pero tenemos que ir de la mano de la ciudadanía el ayuntamiento solo no puede resolver este problema porque seamos unos unos guarros perdón por la expresión hablando mal y pronto o malos ciudadanos correcto y exactamente eso es así y te doy toda la razón pero bueno vamos a no perder la esperanza tratando de corregir esto y bueno a lo mejor esto pasa por medidas más coercitivas mucha gente te dice hasta que no empiezas a multar o hasta que no te toquen el bolsillo no vas a ser un buen ciudadano es triste que sea así porque hay otros países donde esto ni pasa no se pasa por la cabeza que sea la gente tan sucia entonces bueno pues se tomarán las medidas que se tengan que tomar pero el objetivo es ese mantener el municipio lo más limpio posible pero desde luego que esto pasa por la colaboración ciudadana si no es que es imposible pero bueno ahí vamos a estar recordándole a la gente pues que esto tiene que ser así si no es por las buenas pues por las malas por aquello de las medidas coercitivas quiero decir no sería lo lógico entrar en multar a la gente pero a mí me preocupa casi más que lo que estás apuntando todo el tema de lo que estamos haciendo con nuestras mascotas o sea tú ves esos parques la manera en la que está la gente vuelve a ser responsable o sea y claro ¿qué haces tú con esto? ¿cómo vamos a controlar a todo el mundo que tenga una mascota? vigilar si realmente cumple o no con lo de recoger lo que vaya dejando por el camino es imposible soy parte de la responsabilidad de cada uno y yo creo que ya todos somos adultos y bueno sí que haremos campañas y machacaremos bastante con este tema para que los propios ciudadanos nos convirtamos en vigilantes de otros y que todos pues pongamos el esfuerzo en que esto pues se reduzca yo estoy convencida que si fuéramos todos un poquito más más responsables todos los ciudadanos seguro que Arona tendría otra imagen lo tengo vamos clarísimo pero bueno el otro día estábamos en el fraile perdón que me estoy extendiendo mucho y estuvimos visitando junto con unos vecinos es impresionante la cantidad de solares privados que hay que son verdaderos estercoleros y claro luego tienes el inconveniente de como ayuntamiento tampoco puedes actuar en esos solares porque es un deber que le corresponde al propietario del mismo lo haremos a través del área de urbanismo con la bueno recordando a la gente el deber de conservación y se tomarán esas medidas coercitivas que no nos gustaría pero es que nos vamos a ver obligados a hacerlo y bueno tocando el bolsillo a lo mejor la gente se conciencia de más han hablado de tan importante como la basura urbanismo están hablando también pero decía Juan Carlos con la vivienda pero yo creo que el gran problema que tenemos aquí es la movilidad ¿no? el muelle y el acceso a los cristianos eso lleva así desde que Franco era corneta o sea de toda la vida no sé si hay algún proyecto real no sé porque afecta por un lado y enseguida termino a los trabajadores a los turistas afecta a los proveedores pequeños y medianos comerciantes que decimos vamos a comprar a los cristianos a dar una vuelta y a comprar algo donde aparcamos entonces incluso el acceso a la playa es decir la movilidad yo sé que les supera que aquí tiene que ser Azotel intentó con varios hoteles hacer la movilidad de los trabajadores se habló algún tiempo de tener guaguas propias para solo el municipio también vale vale un dinero y es un proceso difícil pero yo me estoy acordando de los gomeros tardan más en cruzar la traviesa que bajar del muelle y llegar a la autopista no sé pero si fueran tan valientes de hacer algo o por lo menos intentar algo real la verdad es que yo creo que en el futuro yo creo que la sociedad se lo agradecería no sé si hay algo en esto por supuesto no es competencia pero se ha trasladado desde el minuto uno a la parte de cabildo la parte de movilidad que es responsabilidad de ellos para los proyectos pero está claro que los proyectos que nos presentan o que tienen planteados a lo mejor son más a largo plazo y las medidas más a corto pasan por ver el tráfico como se plantean los cristianos y la parte de puertos que tampoco es competencia nuestra pero si es verdad que yo ya adelanto que hemos tenido reuniones con la parte de puertos para plantear algunas soluciones que están en la mesa tampoco puedo adelantarlas porque son un poco arriesgadas pero podrán mejorar porque estamos nosotros todos esos problemas que somos tan conscientes como la movilidad la vivienda el tema del territorio muchas cosas que vienen dándose desde hace años y que ya cada vez son más límite no obstante por eso se ha planteado a las administraciones competentes pero que no deja y no quita que hayamos puesto sobre la mesa algunas alternativas o nosotros directamente hayamos planteado algunas cuestiones que pronto podremos ir informando por parte de puertos y por parte del cabildo que podemos plantear a corto plazo porque las medidas de proyectos que están ahí sobre la mesa y que pueden ser como el tercer carril el tren del sur el intercambiador que eso sí va a hacerse pero se terminarán unos años la mejora de la movilidad que hemos también sentado con TICSE y con Cabildo Insular pasa por tomar ciertas medidas como bien dice para mejorar lo que se convierte en un embudo continuo la salida de los cristianos y la rotonda entonces esas administraciones por eso estamos desde el día uno insistiendo en la importancia de reclamar incentivar a que esas administraciones realmente den salida y den soluciones a corto plazo o a media plazo no a esperar a que una obra se desarrolle de aquí a X años como estamos viendo también la apertura del anillo insular facilitará en parte en medida pues a lo mejor el tema de la autopista del colapso de la autopista por ese movimiento tan grande de mano de obra pero es evidente que el tema de los cristianos es preocupante y la zona turística por lo tanto estamos ya con propuestas sobre la mesa pero no nos ha dado tiempo en 100 días después de decírtelas Nacho quería saber algo sobre el paseo marítimo había un proyecto inicial que finalmente no se llevó a cabo vale está ahí hay un elemento digamos un problema añadido que es el uso por parte de los patines los patines que van a una velocidad a veces no permitida y es la pelea continua entre el el que pasea y el el usuario del patín es ahora ese ese proyecto se planteó y se presentó no se ejecutó se se retrasó se tuvo que se incluso creo que se si no me equivoco se caducó el plan el tema ambiental estamos con costa se retrasó pero lo estamos retomando también por lo tanto estamos trabajando ahora mismo para retomar a ver en qué punto está para que se pueda ejecutar en lo la redacción del proyecto creo que estaba había unos tiempos porque teníamos una ayuda del ministerio y estamos trabajando el área de obras en ese tema porque es fundamental y el tema de seguridad pues mira justamente el concejal que yo también he estado presente en alguna de las reuniones ha trabajado desde el momento uno en esta problemática porque ha sido una de las quejas reiteradas y una de las problemáticas que hemos tenido una de las acciones era reunirnos con todas las empresas que operaban aquí aunque en la parte particular no la podemos controlar aunque hay una ordenanza que está sobre la mesa esta no va a desarrollarse una ordenanza para regular este tipo de asuntos que preocupan y que no estaban regulados y por lo tanto se hacen varias acciones una de ellas es por la parte privada limitar y regular y trabajar con ellas de la mano para que no entren en ciertas zonas y no porque la policía estaba recogiendo cientos de patinetas abandonadas en medio de la vía lo que ocasionaba no solo el peligro de seguridad sino también ese bloqueo en las aceras en los paseos y demás entonces hay varias vías que está trabajando en el área de seguridad la parte de regulación la parte de poder sacar una licitación para controlar y que sea limitada la parte privada y la parte de ordenamiento de regulación para que la parte particular que no sea el alquiler de las patinetas sino el uso particular también se regula y se exija para que haya un mayor control y también pasa por mejorar y fortalecer el área de seguridad que es lo que estamos que es fundamental y cuando ya eso funcione todo el resto de cuestiones que se están planteando también pues irán más rodadas la obra del paseo sabe que nosotros pertenecemos a la alianza de municipios turísticos de sol y playa a nivel nacional estamos a Deje está San Bartolomé y nosotros en esa alianza y actualmente a través de la Secretaría de Estado se está utilizando esa entidad como canalizador para presentar proyectos y nuestra idea es poder si estamos todavía en plazo que entiendo que sí presentar ese proyecto de la obra del paseo del paseo de las vistas en este caso con lo cual esperamos tener respuesta lo antes posible para que a través de la Secretaría de Estado nos ayuden también para llevar a cabo ese proyecto y dentro de lo que es la alianza también comentar con el tema de limpieza y de servicios en general la alianza ha hecho un estudio en el cual se manifiesta que durante el periodo de vacaciones o de temporada alta que se suele denominar en el sector se puede llegar hasta multiplicar por seis la población que hay en un municipio turístico de Sol y Playa en este caso nosotros tenemos temporada alta prácticamente todo el año o sea la carga brutal que reciben los servicios de este municipio durante todo el año o sea no tenemos un respiro o sea todo el año es enorme y yo creo que es algo que también se debe retomar y se está reclamando también desde la alianza porque yo creo que necesitamos otro nivel de financiación o sea otra forma de financiación y otra normativa al respecto porque no solamente es que tengamos que dar esa imagen a los turistas sino que va en detrimento de los propios servicios que tenemos que prestar al vecino y al vecino o sea es algo también que se está teniendo en cuenta a través de la alianza yo creo que son tejidos asociativos que nos vienen muy bien para poder poner sobre la mesa los problemas que tenemos en común en este caso de los municipios de Sol y Playa y que tratamos también de solicitar y reclamar y reivindicar a través de aquellos estamentos superiores para que nos echen también una mano para poder solventarlo que no es solamente la población o sea no es que el ciudadano a lo mejor no cumpla sino que también tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones somos un municipio de 100.000 habitantes que recibe un millón y medio de turistas al año o sea yo creo que tenemos que ponernos ya en ese plano para tratar también de reivindicar soluciones para este tipo de municipios tenemos el mismo nivel de servicios presupuestariamente y regulando la administración no está teniendo en cuenta esos municipios que tienen esa sobrecarga en ninguno de los servicios tenemos que mantener el mismo presupuesto el mismo control y la misma situación que cualquier otra ciudad o otro municipio que tenga la misma carga poblacional y el mismo restricción presupuestaria y administrativa que realmente no refleja la realidad en este caso de Arona no